La Diputación de Sevilla, a través de su área de cultura y ciudadanía, ha puesto en marcha la edición undécima de la Escena Encendida, uno de sus programas de artes escénicas que más arraigo y demanda ha conseguido consolidar entre los municipios sevillanos en su trayectoria, con una programación variada dirigida este año a diez localidades que cuentan con espacios escénicos capaces de albergar producciones de un formato medio como mínimo, y entre ellos se encuentra Marchena. La principal novedad de este año es que se incorpora el espectáculo de magia, además habrá teatro infantil y de adulto, música, flamenco y danza. Cantellana, Corea del Río, Los Palacios, Las Cabezas de San Juan, Mairena del Alcor, Morón de la Frontera, Pilas, San Juan del Nazfarache, Sanlúcar la Mayor y Marchena, son las localidades que integran este año la Escena Encendida. En nuestro municipio el primer espectáculo de esta gira llegará en junio, en concreto el día 1 con teatro infantil y la compañía a la sombrita y su obra El Tesoro de la Barracuda, donde se cuenta la historia de un capitán y sus piratas. A continuación, los días 7, 8 y 9 de junio, tendremos magia con el desarrollo de un festival que llegará a varios escenarios con la Asociación de Magos Sevillanos. Durante varios días, en cada localidad, se representarán diferentes espectáculos por distintos magos de la asociación. Se podrá ver desde manipulación, magia cómica, magia de salón, de calle, cartomagia, a grandes ilusiones e hipnosis. En las galas se pueden disfrutar en el mismo día de esas especialidades de magia con la participación del público y con grandes dosis de sorpresa y habilidad. El día 15 de junio habrá música con la Armonía Nouvelle y el programa titulado El Nuevo Espíritu, en el que se podrán escuchar obras con influencias de estilo galante, un sentido de la música un tanto doméstico y burgués. Ya en julio continúan las citas con la música. El día 14 con los escarabajos y su espectáculo titulado 25 años, conmemorativo de su trayectoria. Por su parte, el 27 le llegará el turno a Lole Montoya con su recital Lole canta a Manuel, su compañero de tantos escenarios y de tantas notas. Tras el verano, llega el teatro. El día 21 de septiembre con la agrupación Andolini Producciones y su obra La Asamblea, una versión en clave de comedia musical del texto de Aristófanes, en la que se quiere rendir homenaje al cine musical hollywoodense de los años 50 y 60 y reflexionar sobre el poder. El 28 del mismo mes le toca el turno al Grupo de Teatro del Velador y su obra Dos, en la que el director y escenógrafo Juan Dolores Caballero detalla Un día de una pareja. En octubre continúa el teatro, pero en este caso infantil. El día 11 con la compañía Petite Teatro y Clown Sin Tierra, donde se cuenta la huida de dos payasos en busca de la felicidad. El 19 del mismo mes llega de nuevo el teatro de adultos con Maldito Veneno y su obra Hay Carmela, con las peripecias de Paulino y Carmela, dos artistas de variedades en plena batalla de Belchite. El día 26 se despide octubre con Sensa Teatro Laboratorio y Death Hamlet, una versión libre de la obra clásica de Shakespeare que hace referencia a los valores filosóficos, éticos y artísticos del original, expresados con un lenguaje escénico físico y poético. La danza pondrá fin en marchena a la escena encendida con la compañía barataria y su espectáculo Bombillas No te veo, que tendrá lugar el día 2 de noviembre. Una pieza contemporánea donde danza y teatro se fusionan para relatar cómo el deseo es una luz que puede entorpecer el presente y dificultar la capacidad de brillar adelante. De cada una de estas representaciones hablaremos más detenidamente una vez se acerquen las fechas en las que estarán en marchena, de su horario, así como del lugar donde se podrán ver. Infórmanos igualmente más adelante de la venta de entradas.